Hola, buenos días. Hemos convocado a esta conferencia de prensa para manifestar nuestra posición, fijar una posición respecto de la persecución disfrazada de legalidad que estamos viviendo con distintos dirigentes estudiantiles, sociales, políticos y civiles de nuestro país. En particular, en este estado que estamos viviendo desde el 18 de octubre en adelante, una particular criminalización de toda expresión de lucha. Hoy día en distintas organizaciones culturales, sociales y políticas hemos decidido levantar la voz y en particular para decir que hay un caso extremadamente grave como el que está afectando a la compañera Roxana Miranda, dirigente de Andachile, que ya tiene dos perellas, una de ellas absolutamente difamatoria, toda vez que se le acusa de agresión a carabineros, hecho que nunca ocurrió y por el cual está pidiendo 300 días de presidio, derechamente un encarcelamiento para callar y para bajar, digamos, una legítima expresión de lucha por lo que es el derecho a la vivienda. Los acá presentes representantes de partidos políticos y de otras organizaciones sociales queremos manifestar nuestra posición y voy a dejar, digamos, la palabra a los que se presenten cada uno de ellos. Buenos días. Como dirigente del Frente Patriota de Manos Rodríguez, nosotros venimos a solidarizar con la compañera Roxana Miranda. Buenos días. Mi nombre es Nelida Torres. Yo soy dirigente del movimiento Andachile, cual lidera y fue creadora la compañera Roxana Miranda. Buenos días, encargado de prensa y relaciones de la Asociación Nacional de Derecho Humano, 18 de octubre, como se ve en Puerto Rico. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Patricio Silva, presidente del Partido Trabajador en Ecología, integrante de la Mesa de Izquierda Popular Anticapitalista. Soy Guillermo Morrocan, miembro de la Mesa de Izquierda y Antisperialista. También expresar el apoyo a la compañera Roxana ante la criminalización del sistema, que en estos momentos es de un régimen agotado que nos pide otra salida que reprimir al pueblo y a sus representantes. ¿A ustedes qué acciones van a seguir frente a esta situación? ¿Van a apelar a los derechos humanos internacionales, a tribunales internacionales? ¿Cuáles son los pasos que ustedes van a dar al respecto? Mucha solidaridad con respecto a la compañera Roxana Miranda. Por un lado, va a ser presentada ahora por cada una de las organizaciones políticas, en donde vamos a, me imagino yo, a juntarnos luego para poder establecer el tipo de acciones que nosotros vamos a desarrollar en torno a la situación de ellas en particular, y a los miles de personas que en este momento están imputadas por el Estado chileno, que está desbordado, que ha perdido la orientación, que no cumple con nuestro respeto a los derechos humanos, que lo ha violentado constantemente, que estamos en una situación peligrosa. En esta situación ya vivimos, ya estuvimos un tiempo, en los años 80, ya vivimos esta situación, en donde el régimen, en este caso militar, pasó a llevar todos los derechos humanos y el pueblo fue obligado, digamos, a defenderse al derecho a la rebelión. Yo creo que en este país está pasando eso, se están pasando a llevar todos los derechos humanos, ha habido y por haber más de 30.000 personas detenidas, sin número tremendo también de procesados imputados, que están en las cárceles esperando recién condenas, gente que no han estado nunca detenidos ni acusados de ningún tipo de delito, están viviendo en las cárceles como cualquier delincuente común. Nosotros pensamos que este país está pasando a llevar junto con todos los órganos del Estado, no solamente Piñera, aquí el Parlamento que tiene un 2%, Piñera que tiene casi un 4% de aprobación y los partidos políticos que también tienen un 2% dan una vergüenza. Es una vergüenza porque además todos los órganos del Estado, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo, etc., están coludidos y de alguna manera están deteniendo e impidiendo todo tipo de crítica al sistema en el que vivimos y de cambios estructurales que el pueblo ya ha exigido, como por ejemplo la Constitución del 80. Pero ustedes como núcleo, como grupo de organizaciones, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir? ¿Las alternativas que ustedes ya tienen trabajadas para denunciar más profundamente esta situación? No solamente lo que afecta a Rosana Miranda, sino lo que está pasando en el país. Al respecto, nosotros como grupo de solidaridad, estamos estableciendo todos los vínculos con otras organizaciones similares para tomar todas las medidas y los pasos que sean necesarios. Primero para visibilizar esto no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Primero para dejar tomar las acciones que correspondan de tipo legal contra todos aquellos que resulten responsables. Acá no solo está la acción de difamación de carabineros. El carabineros no es una patota, no es un grupo autónomo, tiene una dependencia jerárquica en el Estado. Y aquí hay intendencia, aquí hay ministerio en el interior, que también tendrán que hacerse responsables de este accionario. Pero por sobre todas las cosas, es a la sociedad, digamos, movilizada con quien nos vamos a relacionar para poder llevar adelante esta situación de criminalización, de persecución implacable que está pidiendo el Estado por el pueblo de Chile. Pero no solamente va a ser una visibilización a nivel nacional, sino que principalmente va a ser orientado a una visibilización internacional porque el atropello a los derechos humanos en Chile ya se está convirtiendo en una cuestión cotidiana y el Estado tiene que terminar con declararle la guerra al pueblo y a los representantes que el pueblo se ha dado para defender sus reivindicaciones, para defender sus derechos. Así que todas las acciones que vamos a tomar van a ser previamente conocidas por ustedes y además van a ser instaladas en las plataformas visibles que tenemos de comunicación. Fundamentalmente, como Asociación Nacional de Derechos Humanos, 18 de octubre, ponemos a disposición todos nuestros recursos, nuestra gente, en apoyo a Roxana Miranda. Y en el tema a nivel global. Sí, ponemos a disposición abogados de organizaciones internacionales, respaldadas incluso por la ONU. ¿Tu nombre? Mauricio Barrales, soy el encargado de Prensa y Relaciones de la Asociación Nacional de Derechos Humanos, 18 de octubre. Bueno, mi nombre es José Valdivia, soy encargado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Hoy en día venimos a solidarizar con la compañera Roxana Miranda, frente a los graves atropellos en torno a que le están implementando una querella, dos querellas, por situaciones bastante ridículas. En este país los que violan los derechos humanos, está contratado por todas las organizaciones de derechos humanos que han llegado a este país. Es el Estado, no es otra institución, es el Estado con sus instituciones, con sus dispositivos, el poder judicial, el poder legislativo, etc. Son ellos, no es el pueblo el que está pasando los derechos humanos, es el Estado. Y cuando el Estado viola los derechos humanos, cuando ha asesinado más de 30 personas en este país, jóvenes, niños y adolescentes, ha violentado todos los días. Se lo podemos ver en cada uno de los medios de comunicación de los registros que pueden aparecer en Facebook, en Instagram, etc. Podemos ver la violencia con la que actúa Carabineros y la criminalización de la lucha que hace el Estado a través de sus dispositivos, como el poder judicial que está teniendo en este momento más de 3.000 personas detenidas sin una acusación concreta. Una manera de violentarnos todos los días. Esto lo está haciendo reiterativo. Ya es hora que Piñera y su secuace dejen el poder y le entreguen la tarea a un poder constituyente para que pueda desarrollar una carta fundamental digna, una carta fundamental soberana que pueda hacer de este país un país libre y feliz. Ustedes como Frente de Manuel Rodríguez nos han asumido una postura determinante en relación a lo que está pasando. Fueron en el brazo que liberó a Chile en el tiempo de la dictadura. Bueno, como Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ojalá nos hubiera gustado liberar Chile. Desgraciadamente no lo pudimos hacer. Hacemos lo que podemos junto a nuestro pueblo. Creemos que en algún momento dado nosotros nos equivocamos en creer que nosotros solos podíamos enfrentar a un enemigo tan poderoso como era el ejército chileno, digamos, prusiano. Pero además un imperialismo que estaba instalado en este país y que estaba generando todas las condiciones y disposiciones para atacar a nuestro pueblo. Hoy en día, después de 30 años de la llegada de esta democracia falsa, en donde la mayoría de los partidos políticos tradicionales que se han sustentado de esta democracia, y que están en el Parlamento y que se han constituido hoy en día en la Constitución, como bien lo dice Atrias, nos parece una vergüenza y creemos en que la sociedad civil es la hora de que salga a la calle, como lo está haciendo, pero que vaya a los territorios y en cada territorio, digamos, haga sentir su poder popular. Bueno, nuestra intención, compañero, mi nombre es Patricio Silva, presidente del Partido Trabajador y la Ecología, e integrante de la Mesa Izquierda Popular y Capitalista. La intención nuestra es vincularnos con todas las otras organizaciones honestas para poder hacer realmente visibilizar esta estrategia de los grupos de poder, que es criminalizar la legítima protesta y movilización. Esta estrategia es una estrategia antigua, en un Chile que ha despertado y que ha desbordado las calles para manifestarse contra la opresión del neoliberalismo y del mercado. Con las directas, digo directas porque mayoritariamente Andachile está compuesto por mujeres. Ya tenemos 16 años de lucha contra este sistema neoliberal que nos dejó herencia el dictador y que desgraciadamente durante esta supuesta democracia fueron profundizadas las desventajas que le presentan a la población, sobre todo a los más vulnerables porque cometieron la aberrante medida de bancarizar la vivienda social, algo que ni siquiera el dictador se atrevió a hacer. Bueno, nosotros estamos en este momento siendo objeto de una persecución a través de la justicia, a través de querellas contra nuestra dirigente Roxana Miranda, obviamente que todo dentro del contexto de la lucha que está dando todo el pueblo en el estallido social, aunque esto no es nuevo, nosotros siempre hemos tenido que enfrentar la justicia a través del encarcelamiento, de las detenciones, solamente por el hecho de protestar contra esta política criminal de vivienda que instalaron aquí en Chile. Entonces, estamos respondiendo con los mecanismos que permite esta ley arbitraria que tenemos, ¿no? Y también se agradece el apoyo de las distintas organizaciones que están en este momento dándonos su respaldo. Ahora, queda hacer una ligera crítica al hecho de que, considerando que nosotros somos mayoritariamente mujeres, no hemos visto anteriormente mucho apoyo de parte de los grupos feministas, ¿ya? Nos hemos visto bastante abandonadas en ese punto, así que en ese sentido yo les hago ese reclamo, porque es necesario, en este momento estamos todos unidos contra un enemigo común. Hay un tema importante, hay un tema que a nosotros nos tiene muy, muy mal, es el tema de todo lo que está pasando, el tema de las mujeres que han sido violadas, torturadas, detenidas, y nosotros como Frente, ¿qué más quisiéramos tener en nuestras manos los elementos que necesitamos? Pero todavía no se puede. Lo único que, a mi modo de pensar, yo por mí le diría a Piñera, casi él fue hijo de quién, porque las mujeres somos las que parimos, las mujeres son las que nos duelen. Las mujeres somos las que cuando un hijo no está, se lo matan, se los asesinan, se los torturan, se los violan, él no tiene los mismos sentimientos de nosotros. Yo como mujer social, estoy trabajando en la lucha en las organizaciones sociales de poblaciones, donde veo mucho dolor, mucha desesperanza. Cuando se dice que este país es un país, un paraíso, es mentira, porque uno recorre las poblaciones, habla con las dirigentes y la gente está muy mal, está sufriendo. Yo llamo a las organizaciones, a las feministas, ¿dónde están que no defiendan a las mujeres que son torturadas, detenidas? En Temuco. ¿Dónde están las feministas que no defienden cuando una mujer es golpeada acá en Santiago? Y a nivel de todo, Chile. Yo lo único que sé decir, que si esto no para, Piñera tiene que renunciar, que lo haga, porque él también tiene hijas. Y a él no le gustaría que sus hijas fueran violadas y fueran torturadas. Yo que soy, participo del MIR de Puente Alto, para nosotros, nosotros reconocemos la larga trayectoria como luchadora social de la compañera Roxana Miranda. La entendemos también como una lucha del pueblo todo. El pueblo defiende al pueblo, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos que todas las luchas son las luchas del pueblo desde, como te decía, desde post-dictadura. Incluso desde el 74, Miguel Enrique escribía en el 74 un texto donde decía la defensa activa del pueblo. Y en base a ello, todos los cuadros se han mantenido luchando hasta ahora. Los niños, los hijos, los nietos, los que están hoy en la calle, son parte de esa rebeldía. Somos rebeldes contra un sistema opresor. El caso Roxana se multiplica, como decía la compañera delante, acerca de las mujeres violentadas. Nosotros solidarizamos con nuestra organización, también con todo nuestro abogado, con toda nuestra red internacional, para que esto se sepa y visibilizar, como hacían los compañeros. Porque cuando se judicializa, se pierden los casos en una nebulosa legal. Judicializar los casos es un 20% la opinión pública a la que tenemos que llegar. Este es un momento de lucha, compañeros, y tenemos que defendernos todos y a todas y todos. Eso es. Mi nombre es Eduardo Fuentes, represento a la Mesa de Izquierda Popular Anticopitalista. Y nosotros estamos aquí fundamentalmente porque estamos viendo que el gobierno del régimen está criminalizando la protesta social, inventando cargos criminales contra los dirigentes sociales, contra el pueblo en general, porque hay montones, más de 2.000, 3.000 detenidos hoy, preventivamente, porque no tienen pruebas contra nadie y los acusan, y los meten a cárcel preventivamente, solo por una acusación que hace un policía que está pagado para acusar. Entonces, eso es inmoral. Nosotros, por eso, como Mesa de Izquierda Popular Anticopitalista, estamos aquí para apoyar a la compañera Roxana Miranda, que hoy ha sido acusada, y piden 300 días de cárcel para ella, por el solo hecho de que al detenerla, al intentar detenerla, forcejeó con ella, la acusan a ella de haber agredido a la policía, de haber herido a un policía. Lo que es falso es que es la policía la que quiere a la gente. Por eso estamos aquí, y por eso vamos a seguir activando en todas partes donde se pueda, al pueblo, para que el pueblo se revele de verdad, pero contra el sistema, contra el gobierno y contra el capitalismo. El centro cultural y social, con una posición muy definida respecto de las problemáticas sociales y políticas de nuestro país, pero además con un involucramiento desde hace muchos años, no tenemos una claridad absoluta de lo que va a pasar. Lo que sí tenemos claro es que nos sumamos y nos vamos a plegar a todas las acciones que nuestro pueblo vaya a realizar. Nosotros como centro cultural del sindicato queremos dejar bien claro que en estos momentos, este país, nuestro país, está atravesando una grave crisis en que el gobierno se ha empeñado en agravarla cada día más, en que los sectores políticos de la derecha y otros sectores se empeñan cada día más en polarizar la situación y en no encontrar una salida. El pueblo está poniendo todos los esfuerzos con sus posiciones, con sus luchas para superar problemas que son ya de larga data. Acá hay una persecución a los adolescentes, se les golpea a los adolescentes, se les golpea, se les viola, se les maltrata indiscriminadamente. Se persigue a los dirigentes sindicales, sociales, políticos, culturales, incluso a un diputado de la República. Los sectores de la política parlamentaria están en una clara persecución, por ejemplo, contra Hugo Gutiérrez por expresión. Aquí la libertad de expresión está siendo una quimera, la libertad de movilización es una utopía y la democracia la han convertido en una falacia. A eso nosotros nos vamos a sumar a todas las expresiones de lucha que nuestro pueblo se está dando. A ver, primero estoy gratamente sorprendida porque en realidad en estos momentos que nos encontramos no solamente ellos criminalizados, sino que hay muchos dirigentes de Chile que están siendo perseguidos hoy día por estas autoridades nefastas que tenemos gobernando. No, agradecida porque de verdad que no me esperé, sinceramente no me lo esperé porque son muchos años los que yo llevo luchando por un derecho que es la vivienda y lo único que hemos recibido nosotros han sido golpes incluso de hermanos súper cercanos a nuestra organización. Viejas envergüenza y el país de las casas y la lucha nuestra ha demostrado que efectivamente aquí en nuestro movimiento hay coherencia. Acá si nosotros no luchamos, no peleamos, no vamos a obtener absolutamente nada. Así que yo de verdad estoy gratamente sorprendida y muy agradecida, Mariano, porque esta solidaridad yo les pediría que no solamente la generen a semifersón no haya que estar siendo perseguida, sino que al resto de los dirigentes y sobre todo los presos políticos. Y mucha la cantidad de jóvenes que tenemos hoy día en los centros penitenciarios sin juicio justo, no sabemos en qué iba a terminar todo eso. Yo creo que íbamos a terminar con una generación marcada por esta dictadura cívico-militar. No te puedo dejar de preguntar cuál es tu situación procesal en este minuto. Bueno, son varias porque ustedes saben que de hecho ni siquiera los medios me han consultado. Primero se creía supuestamente yo al Ministerio del Interior con la Ley de Seguridad del Estado por incitar al odio, situación que no sé si estarán investigando, si lo van a presentar o no. Después me llega otra acusación de parlamentarios, porque supuestamente ellos se sienten aludidos por ser los traidores al pueblo. Y ahora me llegó otra de carabineros por supuestas agresiones a un funcionario de carabineros de puño de pie, cuando nosotros estábamos haciendo una acción siete días antes del estallido. Nos tomamos Codelco y ellos hoy día, hoy día se les ocurre presentar recién la acusación cuando esto ocurrió el 7 de octubre. Entonces es una persecución. Lo que yo creo que lo que están haciendo es mostrando el miedo que ellos tienen a marzo. Entonces lo que quieren hacer es tomar todas las cabezas posibles que puedan levantar movilizaciones en marzo y tenernos guardados un rato. Hoy día, bueno, el 14 de febrero se va a desarrollar este juicio, en el fondo, que es un juicio simplificado. Ese día hay que presentar las pruebas. Es todo el mismo día, el 14 de febrero. Así que, bueno, confiar en que pase lo que pase, la lucha va a continuar en Chile. Y si me quieren guardar un rato, bueno, ¿qué le hace la golpescada? Dice, bueno, no hay problema en eso. Agradecida, muy agradecida de la solidaridad. Las organizaciones presentes llamaron a otras organizaciones a solidarizar con Rosana Miranda, AND Noticias.